Hola Luis, buenos días. En primer lugar, agradecerte la deferencia de la posibilidad de llegar a la comunidad. Y como bien lo decís vos, bueno, hemos transcurrido ya 60 días de gestión, en donde, bueno, de alguna manera creo que nos ha visto signado, caracterizado a todos los municipios por una realidad que tal vez ya todos conocemos, que tiene que ver con una crisis económica financiera, en donde, de alguna manera, hemos visto afectado lo que son los ingresos, digamos, coparticipables que estamos recibiendo, es decir, que nosotros hemos visto una disminución en los ingresos que estamos percibiendo por parte de coparticipaciones provinciales y nacionales, y obviamente a la espera de lo que va a suceder con los ingresos propios, los recursos propios municipales, que, bueno, nosotros se han comenzado, digamos, a recaudar en este mes de febrero y de acá en adelante, o sea que de acá en adelante vamos a ver si realmente vamos a tener alguna disminución en ese sentido también o no, digamos. Pero bueno, la situación es una situación complicada, compleja, bastante delicada, sí por ahí destacar de que nosotros, gracias a Dios, es un municipio que está equilibrado del punto de vista de lo económico, que no tenemos deudas, así que esto nos hace tal vez el trabajo un poco más sencillo, pero sí ha implicado de que tengamos que hacer algunos ajustes, algunos recortes, teniendo en cuenta que por un lado hemos perdido ingresos, pero por otro lado hemos perdido también ingresos por parte de la inflación que hemos tenido, entonces, bueno, obviamente que el dinero que uno tiene rinde cada vez menos, ¿no? Pero, además de ese contexto un tanto complejo, difícil, hemos tratado de sostener los servicios mínimos, básicos e indispensables, así que estamos trabajando en ese sentido, tratando de hacer más que nada lo que es mantenimiento en las distintas dependencias municipales que tenemos en la localidad, la prestación de servicios como solo recolección de residuos, hemos comenzado, digamos, ya con lo que es el funcionamiento normal del Jardín Matona Municipal, colonia de vacaciones, el sábado pasado tuvimos el cierre de lo que fue esta colonia de vacaciones, que es una inversión muy significativa para el municipio, en todo este periodo de esta temporada de verano, digamos, poder sostenerlo a través de toda la misma, ha sido muy importante, digamos, para todos nosotros, teniendo en cuenta de que, bueno, es un lugar de esparcimiento, de recreación, y que permite que los niños no solamente aprendan una disciplina, como es en este caso la natación, sino también la posibilidad de intercambiar, de jugar, de dispersarse, y obviamente de compartir, ¿no? Así que, independientemente de eso, tratamos de llevar adelante las actividades de la mejor manera posible, y sí, hemos aprovechado para mantener reuniones con los distintos funcionarios, digamos. Por un lado, para tomar primeros contactos, para con algunos conocernos, empezar a dialogar, a trabajar, charlar sobre las posibilidades de los distintos proyectos que tenemos en carpeta, y obviamente que esto va a ir variando y va a ir fluctuando en función de las necesidades, y obviamente también en función de la disponibilidad de recursos que vayamos a tener de caras al futuro, en un corto o mediano plazo, ¿no? Así que, bueno, mantuvimos reuniones con la Secretaría de Energía, estuvimos también en Secretaría de Deporte, de igual manera nos reunimos con el Ministro de Planeamiento e Infraestructura de la provincia, estuvimos reunidos días pasados con la Ministra de Desarrollo Humano, de igual forma estuvimos con el titular, digamos, de lo que es el INAOVEPRO, para trabajar un abordaje, básicamente, en todo lo que son el sistema de becas provinciales, teniendo en cuenta estos momentos difíciles. Hemos mantenido reuniones también con otros funcionarios, si Dios quiere estamos planificando para esta IAPB, sí, estuvimos con el titular del IAPB, en donde, bueno, estuvimos básicamente interiorizando, ¿no?, del estado de situación de las viviendas que se había licitado allá por el mes de septiembre, y que, bueno, que nos comentó de que, bueno, la misma ha sido declarada desierta y de alguna manera se estaría licitando nuevamente, pero, bueno, hoy no hay presupuesto para poder licitarla, esa obra de 12 viviendas, así que está en carpeta, digamos, para poder volver a licitar las mismas, y así con muchísimos funcionarios que hemos estado charlando sobre diferentes temáticas y diferentes situaciones concretas y puntuales que tenemos en nuestra localidad. Pero lo más importante de esto es, bueno, empezar a interactuar, a dialogar, y ver la posibilidad de concretar, digamos, a corto plazo, la posibilidad de ir destrabando algunas de las cuestiones, ¿no? Bien, reuniones con el gobernador también estuvo, ¿qué le dijo el gobernador? Con el gobernador también tuvimos un par de reuniones, en una primera jornada nos juntamos con todos los intendentes de la provincia de Entre Ríos, después mantuvimos una reunión que estuvo el gobernador acompañado de la vicegobernadora y varios de sus ministros también estuvieron allí, estuvo participando también en aquel momento el ministro de Economía, el ministro de Gobierno, también estuvimos con la dirección de gobiernos locales, tuvimos una reunión, y bueno, el gobernador por ahí lo que nos ha manifestado sobre todas las cosas es la posibilidad de manejarnos con cautela, básicamente con respecto a lo que es la utilización de los recursos, tratar de la parte salarial, que sabemos que es una demanda constante porque hoy en día se hace muy difícil y costoso poder llegar hasta fin de mes, entonces por ahí con los empleados ver la posibilidad de ir de alguna manera haciendo acuerdos que no vayan atados a la inflación porque lamentablemente los números no nos van a estar dando para poder hacer ajustes en ese sentido, así que un poco la teoría y lo que va a instrumentar la provincia, y de hecho ya lo he empezado a instrumentar, son acordes de acuerdo a los ingresos, es decir, de acuerdo a los ingresos que tenga la provincia van a ser los otorgamientos de porcentaje que se le estarían dando a los agentes provinciales, digamos. Así que bueno, él nos ha manifestado esa preocupación que tenía, la realidad es que sabemos que el dinero no alcanza, de que muchas veces los incrementos deberían ser mayores, pero también no existe la posibilidad de poder pagarlo, entonces tener la posibilidad de decir, bueno, los números son estos, podemos llegar a esto y es lo que podemos ofrecer y podemos sostener, así que la situación va a ser difícil en ese sentido y por otro lado, bueno, empezar a pensar estrategias, digamos, que tengan que ver con creatividad, con innovación, con trabajo en conjunto, en donde podamos hacer articulación público-privado, porque también va a estar muy difícil la posibilidad de concretar obras desde la parte pública solamente, al menos en este primer tiempo que venimos desarrollando la gestión, porque no hay recursos, así que hemos perdido muchísimos recursos por parte de la Nación también, y esto creo que es el común denominador que tenemos todos los municipios, ¿no? Algunos están acuciados un poco más y están transitando una situación mucho más compleja porque, bueno, tenían una deuda en dólares que, bueno, comienzan a abonar, comenzaron a abonar ahora en el mes de febrero, así que están bastante complejos y complicados de ese punto de vista, y otros que tenemos la posibilidad de, bueno, ir llevando a la día a día y de alguna manera ir analizando las posibilidades de ir avanzando en este sentido, ¿no? Pero el gobernador ha mostrado mucha predisposición, muy predispuesto al diálogo, muy predispuesto a trabajar en conjunto con todos los intendentes, independientemente del color político escuadra al que cada uno de ellos representa, pero sí, bueno, con una característica de que nos encontramos que los recursos que la provincia ha perdido han sido muy significativos y esto está teniendo un impacto bastante significativo también, ¿no? Obras que seguramente, obras que tiene Cerrito y que ya comenzó y que, bueno, de alguna manera está pendiente aquí en la localidad, seguramente fueron temas que ahorraron con las autoridades, intendente hablaba recién de viviendas que se licitaron en septiembre, sabemos de la UENI, la unidad de nivel inicial, y este bolo educativo que comenzó, obviamente aquí en la ciudad, otros proyectos que tenían, como edificios escolares, como pozo de agua potable, bueno, ¿qué hay con estas obras que ya han sido concretadas para Cerrito? Bueno, como bien decía Luis, podemos hacer que hay, en diferentes etapas, digamos, algunas que quedaron para licitar, caso de las viviendas, las 12 viviendas que están para licitarse nuevamente, debido a que la licitación que se hizo en el mes de septiembre pasado se dio de baja, digamos, así que esa está a la espera de presupuesto para poder licitarse. Por otro lado, con respecto a lo que es la obra de la UENI, en este sentido es una obra que se ha paralizado, porque se han cortado los recursos, son recursos nacionales, existe la posibilidad de retomarse siempre y cuando los recursos vuelvan a girarse. De acuerdo a lo que nos manifestaron, es que llegado el momento, la idea es retomarla a la obra, pero que esto no va a ser en el corto plazo, sino que va a llevar un tiempo perentorio, así que por lo pronto es solamente la posibilidad de esperar a que los recursos se vuelvan a asignar para afectarse al desenvolvimiento de esta obra en particular. Lo mismo estaría pasando con lo que es la obra de la sustitución de colectoras cloacales, una obra que tenía un grado de avance de aproximadamente 30%, 37%. Nosotros, bueno, tenemos previsto, y si Dios quiere, creo que este jueves vamos a estar teniendo una reunión con el director de obra sanitaria de la provincia, Oscar Pintos, con quien, bueno, vamos a estar charlando sobre el estado de situación de la misma. Es una obra que también son con fondos nacionales, así que al estar cortados y la provincia no está recibiendo los mismos, esta obra ha sido paralizada. Y en el medio, lo que también vamos a tener que ver es la posibilidad de los reajustes de los valores, digamos, porque no nos olvidemos de que en caso de que esto se destrabe, que los fondos empiecen a ingresar, el problema que tendríamos serían los ajustes que habría que hacer en función a la red de adecuaciones de precios, que seguramente van a ser bastante importantes, teniendo en cuenta la inflación que hemos tenido en todos estos últimos meses. En paralelo, bueno, hemos pedido, y yo le he pedido también al gobernador en la reunión que estuvimos, la posibilidad de que en caso de que contemos con el financiamiento, de avanzar con el nuevo edificio para la escuela técnica. Esto realmente es muy importante. La escuela técnica es una escuela que ha venido creciendo. Hoy está funcionando de manera normal en un edificio que el municipio le presta, pero que, bueno, ha quedado totalmente pequeño, es decir, muy chiquito. Están bastante apretados, funcionan en doble turno a los efectos de poder lograr la funcionabilidad que necesita. Pero, bueno, la verdad que ya viene bastante complicado su funcionamiento. Así que, bueno, le he pedido que en caso de que podamos llegar a contar con los recursos, esto sea una de las prioridades porque realmente me parece que es muy necesario para comenzar a tener un mayor espacio de funcionamiento, lo cual mejoraría, digamos, la funcionabilidad a lo que es este edificio escolar. Y así hablamos de otras obras que, bueno, hoy están sin financiamiento, el caso de la perforación y el pozo, bueno, eso está sin financiamiento. Tenemos obras como el caso del cordón cuneto, cordón cuneta en el sector del CGT, que se hizo la primera parte, se rindieron esos fondos. Y, bueno, estamos a la espera del segundo y tercer desembolso, que, bueno, al estar paralizadas, obviamente, no hemos recibido más ningún peso. Así que son obras que tenemos que seguir esperando. Cuando los convenios quedaron firmados, nosotros estamos presentando los certificados sin grados de avance, pero, bueno, se está presentando la documentación como corresponde. Y sí, hay algo que nos ha caracterizado en estos 60 días, es por ahí la incertidumbre que hay, ¿no? Hay muchos programas que no se sabe si van a continuar o no van a continuar. En caso de que continúen, ¿cuál va a ser su financiamiento? Nos pasó, por ejemplo, días pasados con la Ministra de Desarrollo Humano, que fuimos a charlar sobre el Plan Nacional de Primera Infancia, teniendo en cuenta que es un plan que tenemos en el Jardín Maternal Municipal, el cual nosotros no estábamos cobrando ninguna cuota porque, bueno, lo estábamos absorbiendo a través de este plan. Bueno, hoy no se sabe este plan si va a tener una continuidad. No hay personas designadas a nivel nacional en los espacios, digamos, del cual este plan depende. Entonces hay mucha incertidumbre, digamos, de qué es lo que va a suceder. Este ejemplo que simplemente estoy citando es algo de lo que está pasando en muchísimas áreas y son cuestiones que muchas veces no tenemos certeza de lo que va a pasar. Como, bueno, diferentes programas que dependían del Ministerio de Trabajo, también el Ministerio de Trabajo desapareció, hay áreas que no se cubrieron, hoy no hay referentes, entonces tampoco sabemos dónde averiguar, ni la provincia, ni los municipios no tenemos dónde consultar sobre algunos programas porque han quedado básicamente acéfalos, digamos. Entonces, bueno, hay mucha incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Estamos todos con la expectativa de que llegado el momento de esto de acá un tiempo, se vaya tratando de normalizar, se vaya tratando de regularizar y que esto nos permita tener un poco mayor de certeza, ¿no? La provincia, básicamente, en un mes, digamos, perdió un 12% de sus ingresos, digamos. Esto, obviamente, que se traduce a los municipios y a eso le decimos, bueno, es un porcentaje que nosotros recibimos menos, pero a eso le tenemos que sumar el otro porcentaje que perdemos de poder adquisitivo por la inflación, digamos. Entonces, cada vez son menos los recursos que estamos recibiendo y a su vez, si le sumamos... Exacto, la inflación, el poder adquisitivo nuestro ha disminuido notoriamente. Yo, estábamos haciendo números que prácticamente podemos decir que de noviembre a enero nosotros hemos perdido un poder adquisitivo de un 35% por mermas en los recursos y a su vez por la inflación, digamos, que nos ha ido, de alguna manera, socavando lo que son nuestros ingresos, ¿no? Así que, bueno, y estamos a la espera de lo que va a pasar con la recaudación, porque también es uno de los temores que tenemos, es que, obviamente, en estos momentos de crisis la recaudación es muy probable que caiga. Bueno, Luis, nosotros son ajustes, digamos, que los tenemos previstos. Creemos que la educación es una inversión y que, hasta donde podamos, nosotros lo vamos a sostener a rajatabla. Así que, ahora cerramos lo que es colonia de vacaciones y todos los ingresos que estábamos afectando ahí, automáticamente los pasamos para lo que es el desempeño de las becas del sistema de transporte, ¿no? Y la idea es, con todos los estudiantes, brindarle la posibilidad de que puedan trasladarse para concretar sus estudios de nivel superior, ya sean universitarios o no universitarios. Va a ser una inversión costosísima, sabemos, porque los boletos de los traslados se han incrementado, más del 100% se han incrementado, entonces ha sido impresionante el incremento que ha habido. Pero bueno, nosotros estamos dispuestos a tratar de afrontarlo, hemos establecido alguna estrategia que creo que nos va a permitir sostenerlo en el tiempo, esperemos estar en esas condiciones. Y bueno, lo importante es que lo podamos hacer, que los chicos puedan estudiar y garantizarles eso. Seguramente vamos a tener una mayor demanda también, porque en estos momentos un poco de crisis, estas cosas han aumentado, digamos, se han incrementado. Y lo mismo ha pasado con las demandas en otros ambientes o en otros sectores, como es, por ejemplo, la parte social, que se ha incrementado bastante, módulos alimentarios, medicamentos, traslados por cuestiones médicas, digamos, que esto se ha venido incrementando notoriamente. Y hay que sumarle que también la provincia nos está pidiendo a los municipios que colaboremos con cuestiones que no son estrictamente municipales, como es el caso de la educación, colaborar con las instituciones educativas. Nosotros no solamente colaboramos, digamos, con el corte de pasto o alguna mejora o arreglo que haya que hacer en los establecimientos educativos. Claro, de cachos. Sí, exacto. Sino que también hay ordenanzas que las pagamos desde acá del municipio, porque hay establecimientos educativos que carecen, digamos, de personal de ordenanza. Con la parte de salud, estamos colaborando con medicamentos, estamos colaborando con recursos para pagar profesionales que atienden el hospital José María Miranda. Siempre estamos tratando de colaborar para hacer alguna mejora o alguna... a la parte de ilicia, digamos. Así que en eso tratamos siempre de estar. Con la parte de seguridad, colaboramos con el combustible, colaboramos con neumáticos o con alguna necesidad que por ahí pueda tener la comisaría local. Esto lo quiero destacar porque son aportes que por ahí no se ven, pero son significativos que hoy la provincia no está pudiendo llegar, que el gobernador tiene la intención de poder empezar a hacerse cargo de todas esas cuestiones que hoy nos estamos haciendo cargo los municipios, pero que, bueno, los recursos no están, no alcanzan, así que estamos trabajando de manera conjunta.